No estaría entendiendo, pero gusto igual Hay cierta mística sensual No sé si favorece a mi corazón Pero aún así me entretiene mirar Cuando te distraigas me voy a dormir Tengo tantos sueños a descubrir Pero me dedico a ver tu yo Serás mi placer, mi perdición Aunque no comprendas a mi corazón Aunque no comprendas a mi corazón Aunque no comprendas a mi corazón Aunque no comprendas Porque no comprendas a mi corazón Aunque no comprendas a mi corazón Aunque no comprendas a mi corazón Aunque no comprendas a mi corazón No estaría entendiendo, pero gusto igual Aunque no comprendas a mi corazón Aunque no comprendas a mi corazón Porque no comprendas a mi corazón